Bueno, bueno, ¿estamos activos? Ok, ok, estamos ready, señores, estamos ready. Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, parcero, ¿cómo estás? Oye, ¿te llegó la invitación o no para ir al prematrimonio? No, no me ha llegado, pues yo pensaba falsificar algo y decir, bueno, ahí voy. Oye, ¿cómo así no te llegó la invitación para ir al matrimonio de Mukesh Ambani en India? Ay, Dios, me imagino, ¿qué matrimonio tiene que haber sido ahí? Bueno, te cuento, Carlitos, que este fin de semana tuvimos el prematrimonio, no sé ni siquiera el prematrimonio, el prematrimonio del heredero del manate petrolero, el hombre más rico, el noveno más rico del mundo. La novena persona más rica del mundo, que se casará en julio y pues esta persona celebró su prematrimonio e invitó mucha gente importante del mundo artístico y obviamente magnates del mundo con mucho dinero. Por ejemplo, Bill Gates y Mark Zuckerberg fue una de las personas más conocidas que invitaron a este prematrimonio que duró tres días y no te invitaron. Eso yo te iba a decir, te iba a decir, ¿por qué a las personas tan importantes, a los magnates por ahí y nosotros qué hacemos acá? ¿Por qué no estuvimos ahí, señores? No, yo estuve, yo estuve. Ah, pues tú eres malo porque tú no me dijiste nada. Ah, pero a mí me invitaron. A mí no, a mí no. No, mentira, no, pues la verdad sí, fue una fiesta extravagante, imagínese tres días de fiesta, que llegó a costar hasta 150 millones de dólares esta fiesta. Incluso también estuvo Rihanna invitada a la fiesta, pero no solamente invitada, hizo también parte del show porque ella también cantó e hizo un show allá en la fiesta, pero de lo que vamos a hablar ahorita es propio de Rihanna porque vino fuertemente criticada por su show porque cobró demasiado y no hizo un show a su medida porque cobró 6 millones, 6 millones coma 3 de dólares, cobró por el show y la gente quedó como que no valió mucho la pena. Ella lo que pasa, que ella aprovechó de la situación, ¿me entiendes? Porque dice, bueno, este está de cumpleaños, es una persona, la novena persona más millonaria del mundo, entonces, lógicamente ella aprovecha porque dice, bueno, pues se lo va a permitir porque es su cumpleaños. No, es su prematrimonio. Ah, su prematrimonio, perdóname, perdóname. Entonces, digo, se lo va a permitir, va a complacer a la mujer, entonces le va a pedir esto porque va a pagar. Claro, tiene cómo pagar y tenía cómo responderle, pero vino fuertemente criticada porque primero fue un show como de 40 minutos y pues que se vio muy floja en el escenario, que como que no se movía, como que no tenía ganas, que como que cantó y ya, chao, chao, gracias por la invitación y déme mis 6 millones y nos vemos. Pero fue realmente muy criticada. Pero muchas personas que obviamente la siguen en el mundo artístico y saben de sus shows, dicen que no es extraño de ella hacer shows así como muy flojos porque ella es como, no es tanto escénica. Es muy apagada, un poquito apagada. ¿Tú qué opinas? Bueno, la verdad sí es un poco exagerado, pero también tú tienes que ver también qué es lo que hay atrás de ella también. Para ella haber pedido 6 millones, no, 6 millones es mucho. 6 millones de dólares, claro. 6 millones es mucho porque, bueno, yo te puedo entender que, digo, es un concierto y toda la vaina. Que, bueno, tú sabes que un concierto, tú sabes que atrás de eso, ella como artista tiene que pagar a su manager, al equipo de trabajo con quien va y toda la vaina, ¿me entiendes? Pero si ella ha sido invitada y aparte de ser invitada, haces tu show de 40 minutos, o sea, fue una cosa, digamos, pocas palabras, me hace entender como que había sido una cosa al improviso y, o sea, tú al improviso cobras 6 millones, no. Incluso un show, hacer un show no como debería ser. Sí, sí, no, pues la verdad vino también criticado porque en el 2018 siempre en Manate Mukesh Ambani contrató a Beyoncé para el matrimonio de su hija, Isha Ambani. En ese tiempo Beyoncé cobró 3 millones, más o menos. 3 millones. Entonces ella duplicó el precio prácticamente, Rihanna. Pues podemos decir que a la final es un precio que tal vez en los años será más costoso, ¿no? Pasan los años, cuestan las cosas. Pero igualmente el show de Beyoncé fue un show más animado, como que más, que impactó a los invitados. O sea, fue más trabajado. En vez de Rihanna fue como muy flojo. Claro, bueno, lo que yo vi un poco por ahí, un par de videos, fue como que, digamos, como que tú estás en la fiesta, estás en la fiesta y de repente dices, bueno, vas a cantar, sales, te levantas y cantas tal como está y a quien le gustó, le gustó. No, no, yo creo que ya estaba contratada para que pueda cantar y ya. No, sí, puede ser que ya estaba contratada, o sea, yo me refiero en el modo de cómo ella actuó en ese concierto. Sí, sí, como que no le dio, no le metió las ganas y pues mucha gente pues trataban también de justificar, pues que diciendo que Rihanna ahorita es una artista que está como en retiro, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es otra también. Porque ella, 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 el último show fuerte que hizo fue en el 2023. Bueno, fue hace un año, pero fue en el Super Bowl del 2023, ¿no? Cuando estuvo embarazada, ¿no? Sí, que en ese mismo show fue que ella reveló que estaba embarazada. Claro. Bueno, eso sí puede ser verdad que a lo mejor ya no tenía tanto el afán de cantar porque es verdad que ella ya anunció su retiro. Anunció su retiro y más por eso que también fue un poco criticada, ¿sí? Sí, imagínate el retiro de con seis milloncitos. Sí, con seis millones, sí. Estás bien retirada tú ya. Yo también me retiro. Y espérate, y eso no es nada porque tú tienes que ver también que, aunque si un artista se retira, las regalías de sus temas te van a llegar de por vida. No, sí, claro, van a tener siempre ingresos, ¿no? Siempre de por vida. Obviamente no van a ser los mismos que cuando hacían giras y estas cosas, ¿no? Pero van a tener siempre sus ingresos y van a tener siempre una entrada para ellos. Aparte que ella tiene también sus empresas y cosas que ha formado con el dinero que tiene, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, y esto fue la fiesta que hizo este señor, el Matnate, que creó el señor más rico, noveno más rico del mundo. Le hizo la pre-fiesta porque ahorita el matrimonio se realizará en julio, allá en India. Y pues, bacano, ¿no? Porque ha hecho, solamente el prematrimonio llevó mucha gente y hizo un show. Imagínate, si el de ahorita costó 150 millones, ¿cómo cuánto costará el siguiente? Claro, imagínate. Y el artista, más que todo, si Rihanna cobró, en un pre, cobró 6 millones. ¿Quién viene a cantar? ¿Quién viene a cantar? Le duplica el precio para el matrimonio exacto. Claro, claro. ¿Quién sabe quién irá a llevar a cantar? Aunque si hubieron también muchos artistas del Bollywood, ¿no? Del Hollywood de ellos de allá, del Asia, del India. ¿Quién sabe si tendrá un artista siempre internacional o un artista de ellos locales, ¿no? Claro, seguramente, seguramente, pues, sí. Pero seguramente, viendo lo que le pagaron a Rihanna, le van a cobrar un poquito más de lo que le... Claro, porque van a decir, si tal persona le cobró eso y le pagaron, pues, ¿por qué no? Si me quieren, me llaman a mí como artista. Yo no voy a pedir 6, voy a pedir 7 o 8. En tanto, me lo van a pagar porque es un matrimonio que va a ser. Claro, claro. O sea, es la aprovechación de la situación, en pocas palabras. No, es que es una cosa que sucede siempre, ¿no? Como siempre, como que hay un matrimonio, duplican y cobran demás por el tipo de evento, ¿no? Claro. Tú, para tu matrimonio, teniendo el dinero que tiene ese tipo, ¿qué artista te gustaría traerte? Bueno, la verdad, la verdad, con todo ese dinero, yo al artista que traería... Bueno, yo pienso que de verdad hiciera tipo un pequeño festival en mi matrimonio. Ya. Un pequeño festival. Teniendo todo ese dinero. O sea, pondrías varios artistas. Varios artistas. Que mis invitados salgan y digan, esa fue la mejor noche del mundo que tuve. O la mejor tarde, como caiga. Y bueno, dime tres al menos. Bueno, al primero, llevaría, bueno, ahorita que regresó nuevamente, Don Omar. Ok. Alexis y Fido. Ok. Daddy Yankee, no sé si todavía lo aceptaría, pero también está ahí. Claro, ya. Está Arcángel, Joel y Randy. En teoría, los de la vieja escuela. No, mejor dicho. ¿Qué va a ser los doce discípulos de...? Los doce discípulos. No, es que ahí es para divertirse. Pero, o sea, prácticamente me estás diciendo que te vas por lo urbano, ¿no? Solamente urbano, ¿no? Vas a poner nada de salsita, qué sé yo. Bueno, si nos vamos para la salsita, bueno. Algo de tropical, qué sé yo. Algo de tropical, es que la verdad, ¿a qué podría llamar? Es que yo quiero que la noche sea impactante. Que sea, wow, desacato. Ok. Bueno, vieja escuela de reggaetón, todos pegan bueno. Porque cualquier escuela... Para rematar, para rematar a lo que sí yo llevaría, ¿sabes a qué era? ¿A quién, a quién? A par de cantantes de vallenatos. A Celia Cruz. A Celia Cruz. A muerta. A Celia Cruz. O a Selena. Digo, levántate, levántate o te levanto. Sí. Ah, ¿te gustaría también tener vallenáticos, pues? Sí, los vallenatitos. Yo traería a principal, a principal, fuera a Giancarlo Centeno. Que a mí me encanta cómo canta ese tipo. Sí. No, pero hay que meter algo para poner a bailar a la gente también. Bueno, como bachata podríamos traer al Grupo Aventura, Romero Santos. Bueno, ya saben, para el matrimonio de... Ya saben. Se dice que se van a hacer la gira por Estados Unidos, el Grupo Aventura. Sí, cerrando ciclo. El último... Y el matrimonio de Carlos. Y mi matrimonio falta todavía, ya quieren cerrar ya. Solo que quién sabe cuándo será, porque de aquí es que se vuelvan multimillonarios, por si... Ya, hermano. Señores, apoyen, apoyen, compartan, condividan, para que mis sueños se hagan realidad. Para invitarlos a la fiesta, pues, al menos. Así le invitamos a la fiesta, están todos invitados ahí. Bueno, así no puedan venir a la fiesta, pues hacemos la directa de la fiesta. Hacemos la directa en YouTube. Bueno, mi gente, y bueno, y pues así fue esta fiesta que duró tres días y lo que nos dejó fue el concierto de Rihanna que, para los seis millones que costó, como que no valió la pena, mi gente. Imagínate. No, pero bueno, ya habrán otras ocasiones y esperemos que para el día, lo que es para el día del matrimonio, que será el día exacto en julio, esperemos que traiga a un artista y de verdad le dé un show como se merece para un matrimonio, porque yo pienso que un matrimonio tiene que ser una cosa épica, una cosa que te recuerde toda tu vida, una cosa que digas, me impactó el artista que traje, o la mujer le diga, mi amor, me gustó la fiesta que me creaste, la fiesta que me hiciste, me gustó, me encantó. Sí, que lleguen a Don Omar, pues. Que lleguen a Don Omar. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando. Bueno, mi gente, y esto fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Gracias, gracias. Así mismo, nos vemos a la próxima. Let's go.